¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los mundos de Uli es una serie infantil que es mitad ficción y mitad animación. Es la historia de un nene que tiene mucha imaginación. Él entra a este mundo imaginario con su hermana, que se llama Amanda, y con su oso, que se llama Galileo. Y ahí viven aventuras y siempre ellos traen de esa experiencia algo al mundo real, ya sea una enseñanza o un objeto. Mirá, Galileo, parece una llave mágica. Hasta entonces sí habíamos iniciado muchos proyectos de ficción animada y en algún sentido nos sentíamos más cómodos con la animación que con la ficción. Bueno, la idea en realidad surge de una inquietud que tiene el canal Encuentro de empezar a generar contenido para niños argentinos. Me subo arriba de esa inquietud realmente porque me parece que es buenísimo que tengan referencias nuestras y de calidad, por supuesto. Y hoy, para quemar al diablo y dar por finalizado este carnaval, ¡mi amigo Uli! Nosotros empezamos con los guiones. La primera parte son los guiones. Una vez que tuvimos los guiones listos, empezó ya la etapa de preproducción como más intensiva. Hemos hecho una lectura de guión, capítulo por capítulo, y ver qué se desglosaba de ahí, qué necesidades teníamos, qué utilería necesitábamos, y a partir de ahí cada uno salía a trabajar. Eso fue como el inicio de... Es como el primer paso que uno da. Una de las preocupaciones fundamentales de la preproducción era si íbamos a encontrar a un nene que fuera capaz de hacer todo lo que tenía que hacer Uli, según el guión. Realmente es muy difícil encontrar a alguien que fuera tan chiquitito y a la vez que fuera gracioso y que pudiera recordar todo ese texto o parte de ese texto, que pudiera hacer esas acciones de una manera natural. Se busca que tengan frescura, que tengan simpatía, pero si además de eso le pedimos a esos mismos chicos que tengan una capacidad de atención y de foco, ya se reduce a la cuarta parte. Si además le pedimos que puedan actuar, ya se reduce a la centésima parte. Y realmente la búsqueda ha sido numerosa. Y los chicos que tenemos creo que son increíbles. Además, María Antolini lo llevó de una manera muy natural, muy fresca. Y bueno, tuvimos muchísima suerte de encontrar a Tiago y a Marga, que son dos genios totales. Muy diferentes entre sí en un montón de cosas, pero creo que los dos comparten algo que yo valoro mucho, que es que tienen un mundo interno, los dos, un mundo propio de fantasía y de creatividad y de generosidad. Son personas muy especiales, muy especiales los dos. Y ya desde el principio, desde el casting, hubo como cierta química entre ellos. De hecho, terminaron comportándose como hermanos reales. Al final se peleaban como hermanos y también se protegían como hermanos, se querían como hermanos. La parte que me gustó es la que estaba lloviendo y nosotros hicimos una torta riquísima. Y ancho lo dije. Mentiroso, lo arreglé yo. Sí, yo lo arreglé. Los dos. Los dos, pero yo lo arreglé. ¿Cuál fue mi parte favorita? Cuando bailamos. Música, por favor. Fue muy impactante ver las primeras escenas de ficción con Tiago y Margarita. Porque verlos a ellos dos actuando tan natural y tan espontáneo, que creo que eso tiene que ver de manera fundamental con el clima que se generó en los momentos de la grabación y que los chicos experimentaron y vivieron eso como si fuese un juego. Básicamente, el set era un salón de fiestas infantiles. Había juegos tirados por todos lados. Siempre había alguno de nosotros medio tirado en el piso haciendo alguna pavada. Y tratamos siempre de que los nenes estén contentos de estar con nosotros trabajando. Que de hecho, por suerte, funcionó. Y todo el equipo colaboró muchísimo para eso. Todos un poco trabajábamos para que los nenes estuvieran siempre cómodos. Todos les hacían chistes y todos les jugaban. ¿Qué pasa, Margarita? Yo quiero seguir grabando. Yo no quiero seguir. No quiero ir a mi casa. Pero igual lo vamos a ver. Cuando grabemos la voz. Pero esto, pero no. ¿Te parece? Mirá que, Abús, esta es la cámara de la película de Tiago. Ahí, ahí estás grabando. Así que podés hacer tu propia película. ¿Y sabes a quién se la voy a mandar? ¿A quién? A mi amigo Julián. Pues es mi propia película. ¡Eso! Acá está la silla. Esta es la mesa de Uri. Estos son los juguetes de Uri. La botella de Uri, de agua. Esos son los cartelitos de caballo. ¿Cómo caballo? Y los caballos y fojitas. Y ahí están las focas. ¡A pausos! ¡Sí! Estos son algunos juguetes de Uri. Y esa es la foto de Margarita y mía. Tiki, tiki, ya, pipí. Y acá quiénes están, mirá. Y acá están mis otros amigos y la estrella que huele a asquerosa. ¡Este es el carpincho! ¡Este es la jirafita! ¿Y podemos mostrar la estrella de mar? Sí, pero no sé dónde está. Ahora le tenemos que pegar. Bueno, no importa. Esta es mi llamellita. Llamellita. Llama. Una llama. Mi llamellita. ¡Ahí está el papá de la película! ¡Carta, carta, carta, carta! ¡El pasado del cartero! ¿Es una película de terror? No, estoy haciendo mi propia película. ¿Y de qué se trata? De humano, de empieza. ¿Y monstruos? No hay uno. Muchas veces en un rodaje uno filma cosas que van al principio e inmediatamente después quizás filma algo que va al final. En este caso nos era bastante difícil. Había que seguir bastante la historia en el orden en el que se iba a suceder por más que quizás nos complicara de puesta o de luz o de tiempos para que ellos pudieran entender y seguir la historia y metarse más. No había chicos que estaban trabajando, sino que estaban jugando. Y eso es lo que se ve. Se ve chicos jugando y disfrutando de lo que hacen. ¡Valeo! ¡Tenemos una misión! ¡Todos abajo en la mesa! Habría que pensar muy bien todas las cuestiones técnicas para que un poco eso se corriera al costado y fuera simplemente trabajar con los nenes y buscar la mejor manera de que ellos dieran lo mejor y que a la vez no se cansen y que no se aburran. Bueno, eso fue un poco un arte que fuimos manejando con Ale desde el principio y que lo fuimos cambiando durante el rodaje. Chicos, hagamos silencio por favor en el set y en la casa. Silencio, por favor, vamos a grabar. Cuadro libre. Capítulo 19, cena 1, plano 1, toma 1. Cámara. Y acción. Cuando había un juego real que estaba pasando que ellos sabían sacarlos como de la actuación formal de bueno, ahora estamos grabando muchas veces lo que hacíamos es dejarlos jugar y nosotros aprovechar esos momentos para agarrar instantáneas interesantes que nos podían servir para el capítulo induciéndolos un poquito para llevarlos para ese lugar. María y yo decidimos transformarnos un poco y trabajar bastante más en espejo representar y jugar nosotras, hacer ellos y que los técnicos mirasen para cada uno tomar la responsabilidad de su lugar. Pudimos atacar y desplegar todo nuestro esplendor como niñas representando yo a Amanda, era la hermana mayor, obviamente, y María, la directora de la hermana menor y nos divertían. Y ahí es cuando los chicos se despifarraban y cuando ellos se reían viéndonos a nosotros ahí sabíamos que iba a funcionar. ¡Es mía, es mía, es mía! A veces los niños nos decían basta chicas, nos ponían en orden a nosotras. También se me ocurrió hacer caritas lindas y tristes según cómo iban respondiendo. Entonces se generó entre ellos un vínculo de bueno, yo quiero más caritas, a ver quién ganaba más caritas contentas, tristes. Nosotros también teníamos caritas, le empezamos a poner caritas a todo el equipo técnico. ¿Y por qué lo pusieron esto y hay amigos? Porque acá fue cuando vos hiciste la cara de zombie, que nos hizo reír mucho. Entonces... Y esta fue la primera que dieron la vuelta alrededor del osito que salió muy bien. Sacando a nuestros niños de adentro, recordando, trayendo a colación. O sea que podemos dibujar a vos como superhéroes. Y esa es la tapa de la película. Sí. No sé, vos. Dale, a ver, ¿cómo se llama la película? Ah, pero me lo repetís que me lo olvidés. Era el superhéroe Tiago, la película de superhéroe Tiago. ¿Qué? ¿Te has enterado? ¿Cómo estamos aquí todavía esperando? No hay nadie se quiere buscar. Es Tiago. Nos está buscando. Suerte que nos escapamos de México. No, no, no. Porque somos los antes de superhéroes. Superhéroes mexicanos. Todo por un taco. No manches, we, 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 we. ¿Qué estás haciendo? Estamos volando. Vamos, estamos volando. Hola, ¿quién es? Hola, Thiago. Soy Johnny. Tengo malas noticias. Super malos héroes mexicanos vienen a buscarte. No, 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 no. Bueno, bueno, vale, me voy a comer la pasta. Chao, chao, Thiago. Chao. Y yo hago maquillaje en la tele. En la tele, en la tele. ¿Qué haces en el programa acá? Yo hago la parte de la escenografía en el programa. Y yo consigo cosas, le pregunto a la gente que quiere comer, para que después tenga su minera, hago papas fritas. Los chicos me piensan. ¿Y ustedes, babonitas, qué están haciendo? ¿Yo? Estoy jugando con Galileo. Sí, babonita. ¿Y vos qué estás haciendo? Bueno, baboso. ¿Qué haces en la película? ¿Qué haces? Saco fotos. No sacás fotos. Decirle la verdad. No sacás fotos, decir la verdad. ¿Qué haces acá en la película? Lo ayudo a Manu y a Martín con las cámaras. ¿Vos qué haces en la película? ¿En qué hacía? Yo acto. ¿Y de qué haces? De Uli. Ahora es el turno de la cámara. Los mundos de Uli. Los mundos de Uli. Hoy vamos a viajar. En tren, en barco, o en nave espacial. Los mundos de Uli. Los mundos de Uli. Los mundos de Uli. Queremos explorar. Volando entre nubes. Nada o no en el mar. Los mundos de Uli. Los mundos de Uli. Los mundos de Uli. ¡Qué lindo imaginar! Lugares nuevos. O jugar al carnaval. Los mundos de Uli. Los mundos de Uli. Los mundos de Uli. ¡Nananana! Los mundos de Uli. ¡Nananana! Los mundos de Uli. ¡Nananana! Los mundos de Uli. Los mundos de Uli ya se van! Gracias por ver el video.